¡Son Bob Esponja y El Gordo, el que le gusta el chile! Hasta aquí llegaste, Bob. Llegaste al extremo. ¡Dije que no lo haría! ¡Ay, cielo! No creo que esto esté bien. Solo un poco más, linda. ¡Listo! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Te dije que podía hacerlo, linda! ¿Puedes darme un poco más de tinta? ¡Qué rayos! ¡Ven acá! ¿Esa es la frase de Jimmy? ¡Y no ha sido muy cruel! ¡Adiós! ¿Ahora? ¡Una palmela! ¡Eso es globosidio! ¡Feliz cumpleaños, Roberto! ¡Niños! ¿Qué es esto? ¡Págame, Norman! ¡Me encantaría, pero estoy quebrado! ¿Ves? ¡No! 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 ¡Ay, por fin! ¡Soy un inverte! ¡Contratado! ¡No! 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 ¡Gracias!